hola buenas tardes este calvo, me he pelado ya, todos los huevos, menos que me he pelado vamos a seguir al caphead, hace bastante que no juego, bastante demasiado, porque como está el descanso de directo no he jugado fuera de cámara, he jugado un poco con ángel con un colega en su casa pero igualmente fue hace fecha ya también, o sea que voy un poco tontito la verdad, vamos a seguir vamos a seguir, pone sobre el caphead codificar, yo espero que no, porque antes no lo ponía, entonces no me toco los cojones, vale, pero hacéis bien, hace un montón que no juego hermano, no sé muy bien tengo uno que tengo puesto, tengo puesto esto, vale, pues vamos a hacer algún boss, este de aquí ya lo hice, este ya lo hice, todos los de aquí ya me los hice, el de aquí no, este de aquí es el pájaro que este lo hice en casa de ángel, este lo hice en casa de ángel, pero ni idea, no me acuerdo muy bien a ver, porque este lanzaba algo, vale, lanzaba huevos, ok, estoy yo perdidísimo, bueno, pero perdidísimo vale, lo primero, lo primero, lo primero, lo primero, no a ver si está entrando, si levanto esto todo, así está de puta madre, ¿no? voy a poner así, creo que voy a ponerme el directo en el móvil, la verdad, quiero cambiar esto de aquí, vale, porque total, he estado un poquito igual y los de estos también, pero el dash no me sirve de nada, así que prefiero pirarme vida y ya está, está todo bien, ¿no? creo, en el directo, guay vale, vale, lo de las balas, no me acordaba, ay, que puedes matar a los pollitos, no lo sabía, hostia, cabrón, bueno, no estoy yo atontado, no estoy yo atontado, encima tengo un hombre de tanto sueño hoy, la verdad, ahí ya tenía más, oye, me he cambiado de eso, tío, cabrón, vale, lo de la mierda esta, eso es un normal, esto no me había dado cuando lo jugué en casa de ángel en ningún momento, tú, soy imbécil joder, chaval, es que este juego es chill, no se puede venir, joder, ay, puta como era el, vale, así joder, si que dura esta fase, tío, no me acordaba, tú vale hostia, el bicho este de mierda, me cago en su muerto, pisoteado, hermano me debería de guardar la ulti, porque este tío es, hostia, horroroso tú, te vienen los huevos eso con pichos de granada, tío vale vale, no, pero esto no me lo hago en esta, hay que decir, que era un montón de fases, creo quedan chungas las fases la mierda ahí de milagro vale, la potencia no era tan chunga, en verdad, un imbécil te pueden dar los huevos eso, bastante fácil te pueden dar los huevos, ¿no? vale, este es mejor hacer así era mejor, no, es que te hace falta hacer así, porque si no, no haces una mierda ah, me ha dado el otro, es que no veo, me tengo que poner ahí, si no, no puedo darle, tío uuuh, pero esta a puntito, eh joder, esta a puntito, bastante rápido, tío vale vale, hay que intentar que no me de pfff, eso en este mojin todos, pero bueno vale, cuidado con lo de la mano, que saca a veces que chungo, ahí está esto no es que sea chungo, es que te acostumbró a esquivar de la otra manera y de repente te lanza eso en poco tiempo y te rayas vale, voy a concentrarse no lo estoy dando, así que mejor le doy rápido, esa vía a darle rápido y ya está tontería vale vale, mientras me de para recargarlo para la fase final me vale, la verdad vale ahora el mierda este vale, cuidado que va a lanzar esa porquería ay dios, que es un normal soy tío hostia, le iba a hacer parry pero no me he acercado pero lo he dicho ya tal, ya para otro día hostia vale uff uff vale, me estoy jugando mucho acercándome tanto pero es que es lo mejor vale, porque si no están los huevos en medio y alguno alguna hostia en los huevos le das es que tío, está hecha postaza vale, soy su normal ahí, ahí, delante, delante, delante ¿le puedo dar? no, al mierda este no lo puedo dar ya está, fuera vale, rapidito, ¿no? siete minutitos vale, también es que este lo hicimos bastante en casa de ángel, la verdad este lo hicimos bastante, bastante o sea que nada se ve tan difícil iba a decirle como ha salido un episodio cortito de grabar, o sea de hacer un run and gun pero aquí lo tenemos todo si no me equivoco ole, picotrinos joder que duro vale, pues vamos a por ¿qué voz me falta aquí tío? vamos a ir a por otro voz voy a parar de grabar, vale vamos a por el siguiente adiós